En 1978 se implementó lo que es la Cartilla Nacional de Vacunación por decreto presidencial, la cual se usa como un instrumento de registro y control de las dosis aplicadas de las vacunas a la población en general. Estas deberían ser obligatorias y su distribución es gratuita para cualquier sector salud. Al decir de violencias obligatorias es esto, ya que como nosotros sabemos la población desconoce lo que son las vacunas, a veces piensan que las vacunas son para otra cosa en lugar de prevenir enfermedades. Debería haber una mayor información acerca de estas, llevarlas a todos lados, inclusive si nosotros no contamos con lo que viene siendo una derechohabiencia en alguna institución de salud, no importa, podemos acudir a vacunarnos ya que estas son gratuitas en toda la República Mexicana, no importa que no tengamos seguro ni nada por el estilo, podemos acudir ya sea a un IMSS, un hospital regional, un centro de salud, inclusive Pemex, no las tiene que aplicar porque estas son gratuitas a toda la población. Y bueno, ha habido cambios en el esquema básico de vacunación desde 1973 hasta el 2003. En 1973 el esquema solamente protegía contra seis enfermedades, las cuales eran tuberculosis, que es la vacuna BSG, la poliomielitis, que es el Sabin, la difteria, tosferina y tétanos, que es de PT y sarampión. Conforme han pasado los años se han incluido las demás vacunas, se han modificado. Actualmente contamos con 15 vacunas en nuestro esquema de vacunación como tal, en menores de edad. En la actualidad se considera que la cartilla nacional de vacunación en México es una de las más completas de América Latina. Sin embargo, pues aún nos falta incluir otros inmunógenos sin importancia para tener una cartilla considerada como ideal. En nuestra cartilla de vacunación, en la parte donde vienen lo que son las vacunas, por edades, viene un rubro hasta el final el cual dice otras vacunas. En este se supone que nosotros como profesionales de salud debemos conocer todas las vacunas que tenemos en México y para esto las cuales no se encuentran como tal en el esquema de vacunación. También insistirles a los pacientes en que se necesitan aplicárselas, ya que pues aunque no estén en nuestro esquema de vacunación o como tal en la cartilla, todo mundo debe tener esas vacunas, ya que pues son para enfermedades prevenibles y en un momento se las voy a mostrar. También para encarar los importantes retos que implica conseguir que estas nuevas vacunas se apliquen en lo que son los países donde se necesitan más y para aumentar el alcance y los resultados de los programas de inmunización. La comunidad sanitaria mundial en el 2010 estableció la década de las vacunas que tiene como objetivo que para el año 2020, para el año pasado, las ventajas de la inmunización lleguen a todas las personas independientemente de donde hayan nacido, quienes sean o a donde vivan. Para hacer realidad esta visión se elaboró lo que es el Plan de Acción Mundial de Vacunas que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Este objetivo no se cumple en su mayoría porque como sabemos hay muchas desventajas para que las vacunas lleguen a toda la población y a todo lado en la República. Actualmente contamos con un desabasto de la mayor parte de lo que son, de la mayoría de nuestras vacunas. Actualmente lo que es la vacuna BSG no se encuentra en la República, apenas comenzó otra vez a estar debido a ciertas políticas que no dan lo que viene siendo el apoyo económico para esto. Entonces, si no tenemos vacunas, ¿cómo vamos a proteger a nuestra población? Todos los países necesitan establecer prioridades para determinar qué problemas de salud deben abordar y qué intervenciones específicas deben implementar. De acuerdo pues con los problemas de salud y las limitaciones de recursos que enfrentan, sobre todo los países en desarrollo, las preguntas que pueden plantearse para establecer las prioridades de la enfermedad y de las vacunas son La número uno es la enfermedad una causa significativa de carga de movilidad. Número dos, la prevención de la enfermedad contribuye de forma significativa a los objetivos y se alinea con las prioridades establecidas en los planes nacionales de salud y desarrollo. La número tres es la enfermedad es percibida como importante por el público y la comunidad médica. La número cuatro, la vacuna es recomendada por la OMS y el control de esa enfermedad que está alineado con las prioridades mundiales o regionales. Y la número cinco, la prevención de la enfermedad contribuye a mejorar la equidad entre las clases socioeconómicas y los grupos de población. Con más en lo anterior, se debe considerar integrar a lo que es nuestra cartilla nacional de vacunación de México las siguientes vacunas, que es la varicela, que es una enfermedad exatémica más frecuente en niños. En México se han reportado, en 2017 se reportaron lo que fueron un total de casos acumulados de 148.836 millones. En cuanto a la edad, el grupo con mayor afectación es el de menos de 10 años. Este comportamiento en nuestro país es cíclico y cada cuatro o cinco años habrá un aumento en su incidencia. Hasta ahorita las cifras siguen igual, lo que llevamos en 2021. Y también tenemos que considerar incluir en nuestra cartilla nacional lo que es la hepatitis A. Pues es un virus causado por hepatitis A coexistente en todo el mundo y causa la forma aguda de la enfermedad, sobre todo en los niños. Esta se recomienda aplicarse mayormente en lo que son a niños que acuden a borderías o hijos de trabajadores coronaleros. Pues su recuperación es prolongada y la gravedad se relaciona con la edad. También tenemos lo que es la meningococo, que es la vacuna antimeningocócica. Esta enfermedad es inmasiva causada por la nisera meningolitis. Es uno de los fallecimientos que son por una progresión que puede conducir al paciente a tener una muerte en horas. Tiene un alto impacto en la salud pública. Y pues la mayoría de los casos de esta enfermedad son esporádicos, con variaciones estacionales y por las que ocurren en intervalos irregulares. En nuestras cartillas nacionales de salud que manejamos son cinco. Estas van de acuerdo al grupo de edad. La primera que tenemos es la de niños y niñas y niños de 0 a 9 años. Esta es la que contiene, por así decirlo, el esquema más completo. Es nuestro primer esquema que tenemos que tener todos. Después esta sigue nuestra cartilla que es de adolescentes de 10 a 19 años. Tenemos la de hombres y mujeres que va de los 20 a 59 años. Y por último tenemos la de adultos mayores de 60 y más. Estas también las cartillas podemos acudir a cualquier centro de salud y nos las tienen que proporcionar. Son gratuitas y aquí vamos a registrar lo que son nuestras dosis de vacunas que vamos obteniendo conforme nuestra edad. El esquema de vacunación que incluye de niños de 0 a 9 años incluye lo que son las vacunas BSG y hepatitis B del nacimiento. La vacuna BSG nos protege contra lo que es la tuberculosis miliar y meningia. Esta se aplica al recién nacido y son 0.1 mililitros. Sus indicaciones son en un recién nacido con un mayor o igual a un peso de dos kilogramos y en menores de 14 años no vacunados. Esta vacuna se puede poner si no es una dosis única y se puede poner hasta los 14 años si al nacimiento no se puso. Las contraindicaciones son tener un peso menor a los dos kilogramos, tener fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, tener VIH, leucemia, desnutrición o un tratamiento con corticoesteroides. En el caso de los bebés que son de madres VIH positivas, si éstas están tomando antirretrovirales, sí se les puede aplicar la vacuna. Si la mamá no los está tomando, no se le puede aplicar hasta que se le haga la prueba a este recién nacido y este salga negativo. Tenemos la de hepatitis B, que esta nos protege contra el virus de la hepatitis B. Esta se tiene que poner al nacimiento y de ahí se cumple un esquema. Si ésta no se pone al nacimiento o dentro de los primeros siete días de vida, se va a poner a lo que son los dos meses, los cuatro meses y los seis meses. Si ésta se puso al nacimiento, solamente se va a poner a los dos meses y a los seis meses. También tenemos lo que es la pentavalenta celular. Esta nos protege contra dipteria, tosferina, tétanos, influenza y poliomielitis. Actualmente también contamos con la hexavalente, la cual protege contra estas enfermedades agregándole lo que es hepatitis B. En el caso de la pentavalenta celular, se pone a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. Si aplicamos en lugar de pentavalenta el hexavalente, solamente vamos a poner hexavalenta a los dos meses y a los seis meses y pentavalenta celular a los cuatro meses. También tenemos la vacuna de rotavirus. Esta protege contra la diarrea por rotavirus, la cual tiene un esquema de dos meses, cuatro meses y seis meses. Estas son dos mililitros, esta es bioral. Sus indicaciones son para proteger contra la gastroenteritis causada por el rotavirus y sus contraindicaciones son tener antecedentes de invaginación intestinal. Esta no se puede poner después de los seis meses de edad porque puede causar lo que es la invaginación intestinal. Tenemos la neumococo conjugada, la cual protege contra el estriptococos neumonal. Para niños se tiene que aplicar la neumococo, que tiene 13 serotipos y para adultos es la de 23 serotipos. La de neumococo tiene un esquema a los dos meses, a los cuatro meses y un refuerzo al año, que son a los 12 meses. Sus contraindicaciones son fiebre e hipersensibilidad a la vacuna o que tenga convulsiones. Tenemos también lo que es la de influenza. Esta se empieza como tal con una dosis previa en lo que viene siendo este pentavalente celular o hexavalente. Esta tiene un esquema de seis meses a los siete meses, a los dos años y a los tres años. Después de lo que son dos años ya viene siendo el refuerzo unual, como todos lo conocemos, que se puede poner en lo que es octubre, en fechas de octubre, noviembre, diciembre o inclusive este enero. También tenemos lo que es la vacuna. La triple viral, la cual esta protege contra lo que es rubiola, sarampión y parotillitis. Esta tiene un esquema que empieza a los 12 meses y tiene un refuerzo a los seis años de edad. Para personas que no se han vacunado, que no tienen su esquema previo de triple viral, que es a los 12 y a los seis años, se les pone lo que es la doble viral. A partir de los 10 años en adelante, ya se les puede poner lo que es la doble viral, que protege contra sarampión y rubiola. Tenemos también la vacuna DPT. Este es un refuerzo de lo que viene siendo pentavalente celular, ya que la DPT protege contra difteria, metosferina y tétanos. Esto se pone a los cuatro años y se puede llegar a poner hasta los seis años, 11 meses, 29 días. Si se pone después de los siete años, puede causarle una reacción al menor de edad. Entonces, tenemos que consultarlo ya sea con un médico o con un enfermer a cargo de lo que viene siendo salud pública. Tenemos lo que es la poliorar, que es la de Sabin, que todos conocemos. Esta se aplica solamente en lo que son las semanas nacionales de salud. Es un refuerzo, ya que también las dosis previas vienen en lo que son la vacuna pentavalenta celular. Estas se ponen a partir de los seis meses hasta los 19 meses. Se puede poner hasta los cuatro años, 11 meses, 29 días. Y si se pone después de los cinco años, esto es solamente si hubiese un brote de lo que es la poliomielitis. Y tenemos por último la vacuna de BPH, que es la del virus del papiloma humano. Estas se ponen a partir de los 11 años o las niñezas, que es solamente para lo que son mujeres de los 11 años o que van en quinto grado de primaria. Estas son dos dosis, perdón, tres dosis. Es la inicial a los seis meses y a los cinco años es la tercera dosis. Estas son las mujeres y pues su contraindicación solamente viene siendo que sean que presenten hipersensibilidad a la vacuna, fiebre mayor de 38.5 grados y mujeres gestantes. La de BPH ya no se le está aplicando a mayores de lo que son 15 o 18 años, ya que lo que se busca es prevenir la enfermedad del virus del papiloma humano. Y actualmente, lo que con el grupo de edad de mayores de 18 años puede tener contacto con el virus. Entonces, lo que podríamos ocasionar, si se le aplica la vacuna, es producir lo que viene siendo la enfermedad. Estema de vacunación en adolescentes y adultos. Bueno, en adolescentes y adultos se aplica lo que es TD, que es tetanosquidipteria. Eso es a partir de los 15 años de edad y cada 10 años. Se puede aplicar a partir de los 12 años. En personas con factores de riesgo o personal de salud, se aplica el refuerzo cada 5 años porque estamos expuestos a esto. La doble viral, que es la SR, que protege contra el sarampen y la rubiola, es en adolescentes de 11 años de edad que no cuenten con dosis previa de la triple viral. La antipatitis B, esto también se pone en adolescentes con un refuerzo a partir de los 11 años de edad. Si no cuentan con el antecedente vacunal, se les inicia su esquema, que es la inicial, es al mes y es a los 6 meses de la primera. Si cuenta con esquema ya previo del nacimiento y sus dosis posteriores, solamente se aplica un refuerzo cada 10 años. De hecho, la hepatitis B tiene una memoria inmunológica de 20 años. No hay problema si a los 11 años nos ponemos lo que viene siendo nuestra dosis y de ahí en 20 años no las volvemos a aplicar. ¿Por qué? Porque tiene memoria inmunológica de 20 años. La BPH, como se los mencioné, niñas que van en quinto grado o de 11 años de edad. Y la TDPA, esta protege contra tetanus y esteriatosferina. Esta se les está aplicando a lo que son las embarazadas de la semana 20-32 de gestación. En dado caso de que nos encontramos con un desabasto de lo que es la TD para adolescentes mayores de lo que son 12 años, podemos aplicarles también lo que viene siendo TDPA sin ningún problema. Tenemos la influenza, que esta es para población de 19 a 59 años de edad. Y también considerando lo que son las poblaciones que tienen factores de riesgo y la población mayor de 60 años. Como sabemos, este es nuestro refuerzo anual, anual, anual. Y tenemos la antineumococica polivalente. Esta es la de 23 serotipos que le corresponde ya a adolescentes y adultos. Es en población de 60 a 64 años con factores de riesgo y toda la población de 65 años de edad en adelante. Esta es para la población que no tiene factores de riesgo, es una dosis única. Para población de 60 a 64 años o con factores de riesgo, esta sí es la dosis inicial y es un refuerzo cada cinco años. Y tenemos como tal nuestras vacunas para vejez internacionales, en las cuales entrarían lo que son las vacunas ambulatorias. Aquí entrarían lo que es la hepatitis A. Esta se recomienda que se ponga en todos los países de bajos y medianos recursos, así como también a los niños que van a la guardería o hijos de trabajadores jornaleros. Estas son dos dosis, es la inicial y a los seis meses de la primera. También tenemos lo que viene siendo la hepatitis B. Esta se recomienda que se ponga en todos los países bajos y de medianos recursos, sobre todo lo que es China. Estas son tres dosis, si vamos a viajar, son tres dosis, o si no tenemos esquema previo. Es la dosis inicial al mes y a los seis meses de la primera. Tenemos también la que es infecciones meningocócicas, que les comentaba que es la vacuna antimeningocócica, la cual se recomienda que se ponga en el norte del desierto subsahariano, de África, desde Malia, Etiopía. También es exigida para el ingreso a Arabia Saudita, y en todo el mundo, especialmente en situaciones de asignamiento. Esta se va a variar un poco el esquema, dependiendo también de la institución. Se recomienda que sea a partir de los 11 años de edad, pero se puede poner también a partir del año de edad, sin ningún problema. Esta es una dosis única y tiene eficacia por cinco años. También tenemos la vacuna de la rabia. Esta es para todos los países, incluido lo que son Estados Unidos, o para personas que están en alto riesgo de exposición, como son los veterinarios o personas que trabajan con animales. Si vamos a viajar a un lugar donde borramos el riesgo de poder estar expuestos, tenemos que considerar ponérnoslas un mes antes de lo que es el viaje, ya que para la preexposición son tres dosis. En la dosis inicial, a los siete días de la primera dosis, y en la tercera sería a los 21 o 28 días de la primera dosis. Si ya estuvimos expuestos a lo que viene siendo la rabia, y no tenemos dosis previa de esta vacuna, entonces son cuatro dosis, que es la inicial, que es la inmediata, a los tres días de la primera, las tres dosis posteriores es a los tres días, a los siete días, y a los catorce días de la primera. Si estamos expuestos, pero ya tenemos, aunque sea una dosis previa de esta vacuna, entonces solamente van a ser dos dosis. La inicial, que es la inmediata, y a los tres días de la primera dosis. También tenemos lo que es la fiebre tifoidea. Esto se recomienda en todos los países de bajos recursos, sobre todo en sur de Asia. Y hay dos formas disponibles de esta vacuna. Está en forma de comprimidos, y se toma, es un comprimido tomado en días alternos por un total de cuatro comprimidos, y esta nos protege por cinco años, y tenemos lo que es la forma de inyección. Esta nos protege por dos años, y se cree que es más seguro para las embarazadas, que lo que vienen siendo los comprimidos. Esta se puede poner a partir de los dos años de edad, y pues es una dosis única. La fiebre amarilla se recomienda cuando viajemos a regiones tropicales de Sudamérica, o regiones tropicales de África. La fiebre amarilla se puede poner a partir del año, hasta los 59 años de edad. Si vamos a viajar, y requerimos esta vacuna, y tenemos más de 59 años, debemos consultarlo con un médico, ya que podría tenernos algunas alteraciones. Esta se pone en la dosis inicial, y tenemos que ponernos un refuerzo a los 10 años. No es tan segura para lo que son mujeres embarazadas, y pues hay un mayor riesgo de efectos adversos en lo que son los ancianos. También se me olvidó mencionarles que en lo que viene siendo la fiebre amarilla, si nos ponemos la vacuna en un periodo de 14 días, no podemos hacer ninguna donación de sangre, ya que podríamos contagiar a la persona a la que vayamos a donar, en este caso. Este, bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o algo, o no sé si hicieron preguntas durante el transcurso, es que no puedo ver. Ahorita no hay ninguna pregunta en el chat, pero no sé si alguno de los que estén presentes tenga alguna duda que quiera hacerle a nuestra ponente. Yo sí tengo una duda. en una persona adulta, que por ejemplo, antes pues no había como la cultura del esquema de vacunación, y si por alguna cuestión nunca se le puso ningún tipo de vacuna, ¿hay manera de completar el esquema? ¿Hablando de mayores de 60 años o más o menos de qué rango de edad? Pues no sé en qué rango sea aplicable o... Bueno, si es en un rango de lo que son de 20 a 59 años, en algunas ronas sí podría completar el esquema, como lo es hepatitis B. Si no tiene ninguna dosis previa, se le inicia su esquema, que es la dosis inicial al mes y a los seis meses. Y posterior a esto, si no es una persona con factores de riesgo, en este caso no padece de hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, su refuerzo sería cada 10 años. Si padecer alguna enfermedad de factor de riesgo, es cada cinco años. Igual vamos a incluir lo que somos el personal de salud. Nuestro refuerzo es cada cinco años. Si hablamos de personas mayores de 60 años, ahí se recomendaría primero tener una valoración médica antes de ponerle alguna vacuna, ya que no ha sido expuesto a dosis previas de ninguna de esta o alguna otra. Y podría a lo mejor tener alguna repercusión. Pero en este caso, en mayores de 60 años, también se podría iniciar esquema. Esto también dependiendo de lo que viene siendo una valoración médica previa. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat que dice que en el caso de las vacunas internacionales, ¿se paga un costo por la vacuna? En algunas vacunas sí. Por ejemplo, si no se cuentan como tal en el sector salud público, como puede ser la fiebre amarilla o fiebre tipo idea, estas las podemos conseguir en un sector privado. Aquí sí tienen un costo. Algunas vacunas oscilan entre los 800 o 1,000 pesos o un poco más, dependiendo de la vacuna y del sector privado. Muchas gracias. Nuestro esquema nos marca que es a partir de los 11 años hasta mucho 16 años, que se supone que es una población que a lo mejor aún no está en contacto como tal con el virus. Si es una persona adulta que ya tiene 20 años, que probablemente ya estuvo expuesta al virus, en el sector público como tal no se la pondrían porque el manual marca que solamente es a determinado grupo de edad. Si se hace un estudio que sale negativo, podría conseguirla de manera particular y aplicársela sin ningún problema. En el caso de mujeres que son portadoras de VIH, a ellas sí se les aplica en cualquier grupo de edad, que así tenga 45 años o 50 años, esta vacuna se les aplica. ¿Por qué? Porque vamos a prevenirlas, porque ellas tienen su sistema inmunológico deprimido. Entonces, en este caso sí se les aplica. ¿Alguien más tiene otra pregunta que guste hacerle a nuestra ponente? Ok, si no hay más preguntas, pues creo que cerramos por el día de hoy. ¿Daisy? Sí, si no tienen ninguna otra pregunta, de mi parte sería todo. Igual, de hecho se me olvidó ponerla ahí. Cualquier cosa, pues pueden contactarme. Le dejo mis datos a lo que es Mili. Para cualquier duda o algo que necesiten, pueden contactarme sin ningún problema. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en la ponencia del día de hoy. Nuevamente queremos agradecer a la licenciada por habernos apoyado para que todo esto se llevara a cabo y vamos a hacerle llegar su constancia de participación a través del correo electrónico. Y, bueno, para todos no olviden responder el post-test que será enviado a través del grupo de WhatsApp. Los esperamos el día de mañana con el taller de técnicas de vacunación y vías de administración de medicamentos. Antes, me gustaría compartir algo. Mili, no sé si podrías darme la opción, por favor. Listo. Gracias. Y, bueno, pues, esta va a ser la constancia que le será enviada a la licenciada y, pues, antes de que todos se vayan, me gustaría que todos prendieran su cámara para tomar una fotito. Por favor. Ok. Ok. Ok, bueno, entonces. Miri, ¿podrías apoyarnos, por favor? Claro que sí, yo tomé la foto. Cuando tú digas. Ok, creo que ya. Ok, todos sonrían y pónganse guapos. Una, dos, tres. Y una más por si parpadearon. Una, dos, tres. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos mañana. Gracias por asistir, chicos. Gracias. 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 Gracias.